Me llamó mucho la atención el ver los trending topics en nuestro sistema global de comunicación porque me habla de cuál es la inquietud que tiene la sociedad mexicana en este momento. Como siempre, los trending topics, eso es lo que reflejan. Y hay dos que son interesantes. Uno que es un hashtag INEGI, este Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Estadística, y por otra parte otro hashtag que dice Mexicanos. ¿Por qué este segundo de mexicanos? Lo explico. Hay un gran revuelo causado en las redes sociales por los resultados sobre el grado de satisfacción que tenemos los mexicanos en nuestra vida. Qué tan satisfechos estamos en nuestra vida. Qué tan de acuerdo estamos con nuestra vida. Qué tan alegres vivimos. Qué tan esperanzados hacia el futuro. De acuerdo con INEGI, fíjese, 7 de cada 10 mexicanos se consideran satisfechos o muy satisfechos con su vida pese a las condiciones de pobreza, de desigualdad y de inseguridad que están constantemente prevaleciendo en el país. Yo quiero decir que, y además lo digo con mucha pena, que últimamente ha habido muchos datos de INEGI con los que no voy de acuerdo. Datos que no me permiten coincidir con, por ejemplo, el índice de desempleo en nuestro país, el índice de felicidad en nuestro país, el índice de riqueza en nuestro país. Los estados con mayor satisfacción de sus vidas son la ciudad de México, Chihuahua, la ciudad, o sea, el estado de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California, Querétaro y Nuevo León. Mientras que los más, los estados más insatisfechos de la república son, se expresan solos, ¿no? Oaxaca, Puebla, Michoacán, el estado de Morelos, el estado de Veracruz, estado, hace dos días estuve en Veracruz con muchas personas en el estado y pude captar ese grado de insatisfacción que es un prevalente, es una constante. Me sorprende, el estado de Aguascalientes, Guerrero, Campeche y Colima son los sitios de mayor, o digamos, de menor nivel de satisfacción por sus vidas. Obviamente, los usuarios de las redes sociales cuestionaron la encuesta, bueno, y hasta la tomaron como una especie de burla. Por ejemplo, Ariel Benavides, dice, ¿en serio, Pedro? Es el colmo de los descaros, ahora sí se voló la bar del gobierno de Peña Nieto. Quieren aparentar tanto un país feliz, que usan al Inegi para sacar este tipo de encuestas que solamente están humillando a los mexicanos. Dice, por ejemplo, María Copal, ¿saben qué es lo peor? Que somos conformistas, por eso dejamos que el gobierno nos robe a ojos vistos. Óscar Hernández, el Inegi es mentira, nunca hacen reales los censos, solamente siguen órdenes de Peña Nieto y de su equipo para aparentar un país que no es. O sea, hay una insatisfacción por los resultados de sus propias encuestas. Belia Suárez, qué curioso, hace mucho que no respondo a una encuesta del Inegi. ¿De dónde es que obtiene sus resultados? Labo Emaniac, dice, de seguro la encuesta fue realizada en Las Lomas de Chapultepec, en Polanco o en El Pedregal. Andrés Rodríguez, dice, al gobierno no le basta con desgraciarle la vida a los mexicanos. Ahora se burla como un complemento. Bueno, vemos subyacente en los comentarios que ustedes nos hacen sobre el, y además que hacen de esto un trending topic, que no hay una, además esto que le acabo de presentar lo escogimos aleatoriamente, obviamente ustedes saben que no hay nada aquí seleccionado y que si hubiera habido opiniones a favor de este principio de satisfacción de la sociedad, también lo hubiéramos puesto, porque para eso estamos, ¿no? Para reflejar lo que ustedes quieren saber de lo que ustedes son y de lo que somos todos nosotros. Y no, no vimos en los trending topic nada que nos pudiera dar como augurio el que la sociedad mexicana se sintiera satisfecha, sino que por el contrario. Y luego hay otro hashtag, digo, este es parte del imaginario y de la ciencia ficción, es un hashtag que se llama Back to the Future, haciendo alusión a la película y, claro, en español, el hashtag Volver al Futuro. Y como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, y este 21 de octubre del 2015 llegó el futuro, al menos para los seguidores de la trilogía de la película Back to the Future, fecha que ha causado furor en las redes sociales, sobre todo por la curiosidad de cuántas cosas futuristas aparecían en la cinta, que unas se cumplieron y otras no. Al final de la película, en esta trilogía, se pone una fecha y nos vamos y nos desplazamos al 21 de octubre del 2015. Pero resulta que de aquella película hecha en 1985 a la fecha, pues tenemos resultados que no todos van alineados con lo que en la película se predijo. El futuro en la ciencia, en la vida, en el hombre, siempre se prevé, y la ciencia ficción, mucha de ella, acaba siendo realidad. No todo fue realidad en la película. Por ejemplo, había chamarras que se autoajustaban, zapatos, tenis que se ponían y se ajustaban solos, es decir, ropa inteligente, había, ¿cómo se llaman? Estas patinetas que iban hovering, o sea, que iban flotando sobre un ambiente de antigravedad, y todo esto en el ilusorio se pensaba que para el 2015 ya tendríamos todo esto. asuntos que no han ocurrido todavía. Creo que estamos convencidos de que en todo ello, por ejemplo, hablaban de la posibilidad de comunicarse visualmente en telefonía de imagen, que ahí está, ¿no?, el FaceTime y todas estas maneras que ya tenemos para comunicarnos así. O sea, hay partes que sí jalan y hay partes que no jalan de esta previsión futura. Javier Rey nos dice, de niño era fan de la historia y veía esta fecha muy lejos. Increíble que ya llegó este día. Ingrid Martínez, nada más triste que ver el back to the future en el 2015 y pensar que no tenemos ni la mitad de lo novedoso que se suponía debía para estas alturas de existir. Patricia Orrillo dice, a mí me gustaba la chaqueta autosecadora y las zapatillas de Nike que se ajustaban solas, como le digo, le estaba yo citando en eso. Dice, y sí, ya estoy vieja, no cabe duda. Pablo Mendoza, Pablito dice, ¿qué pasaría si Marty McFly hubiera viajado en el tiempo a México y hubiera llegado a este 2015 ahora? De seguro regresaba a su tiempo en unos cuantos minutos. Andrea Maldonado dice, ¿se acuerdan de la frase del Doc? El futuro es lo que nosotros mismos formamos. Pues, haz algo bueno para ti el día de hoy y forma tu futuro mañana. Esto es lo que me están diciendo ustedes en las redes sociales luego de este hashtag de back to the future. Y yo les digo a ustedes parte de lo mismo, ¿eh? Yo creo, sinceramente creo, que nosotros somos los que diseñamos nuestro futuro. Y veo, estoy viendo a un país que en la suma de su gente está diciéndome constantemente que quieren forjar un mejor destino para sus vidas y para su país. No sé si lo que diga el Inegi sea en términos reales verdad o no. No sé si estemos realmente tan completos y tan contentos o tan satisfechos. Sí puedo entender que México se merece más y que los mexicanos estamos listos para esa felicidad, trabajándola juntos. Hacemos un corte, regreso aquí con más información. Estamos en Guadalajara, llegando por la vía digital a todo el mundo a través de esta emisión de Ferriz Live TV. Regreso con ustedes.